No triunfa quien no tuvo momentos difíciles, triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió. Bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Magda Patricia Bogotá Barrera y soy la decana de la Facultad de Humanidades. Bienvenidos estudiantes de lenguas, de ciencias sociales y de filosofía. Es muy grato para nosotros acompañarlos en estos momentos complejos, pero con muchas posibilidades. Los directores de departamento, el profesor Gerald Mateus y el profesor Wilson Acosta, director del departamento de ciencias sociales, también les dan la bienvenida. Igual que sus coordinadores y profesores, quienes estarán atentos a partir del día 13 de abril de atender sus necesidades académicas. Pero también todas aquellas situaciones particulares que ustedes requieran. La universidad está atenta y ha hecho un esfuerzo en todos los sentidos, a nivel económico, a nivel inclusive psicológico, para aquellas familias y estudiantes que requieran el apoyo de la universidad. Es para nosotros muy grato recibirlos y abrir el horizonte para los maestros del futuro, ya que la universidad se ha encargado por muchos años en formar a los formadores de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, de los familiares que van a ser el futuro de este país. Es un gran esfuerzo a nivel virtual, pero esperemos que con la ayuda y el apoyo de sus familias y de ustedes mismos logremos esta etapa. Bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional y bienvenidos a esta exigencia tan grande que nos pide el mundo actualmente. Gracias por ver el video.